Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, desde el Programa de Comunicación Pública de la Ciencia, el objetivo es dar a conocer y visibilizar, digamos, la ciencia como parte de la cultura. Entonces el objetivo en este caso es también, digamos, ese, digamos, que la ciencia aparezca como parte, digamos, del juego y del festejo, digamos, del día de las infancias. ¿Lograron articular con más áreas además de educación inicial? Sí, en este caso, digamos, en esta actividad que las chicas la denominaron la ciencia en el barrio, están participando, digamos, prácticas estudiantes de psicopedagogía y de educación especial a través de prácticas sociocomunitarias que están a cargo de la profesora Laura de la Barrera y además se sumaron, digamos, también las chicas de educación inicial que también están en una cátedra que se llama Ciencias Naturales y Sudidáctica junto con la profesora Rosana Chesta. Todos nosotros, digamos, hemos trabajado en esta propuesta, digamos, de pensar, digamos, un circuito de actividades donde los niños y las niñas puedan vincularse, digamos, a distintas actividades que tienen que ver con la ciencia como, por ejemplo, el uso de los sentidos, el hacerse preguntas, el poder escuchar a otros, el poder, digamos, experimentar lo que es hacer un plantín, etc. Pensamos que este tipo de experiencias son experiencias pilotos, digamos, donde se articulan distintas instancias de la universidad y que claramente, digamos, tenemos que ir hacia eso, hacia que cada vez, digamos, sea como más fácil de alguna manera poder articularnos entre las distintas instancias. Tiene un papel clave, clave en la formación académica, digamos, y profesional de los estudiantes, ¿no? Venir al territorio, compartir, pensar propuestas situadas, es el desafío que tenemos como profesionales.